...donde las cosas están encaminadas, siempre puede haber sorpresas, eso no está, ninguna provincia está exenta de nuevas situaciones conflictivas, pero en las últimas semanas, en el último mes, el caso Cañaris abrió un debate sobre un tema que estaba presente en la agenda del gobierno, que era la consulta previa, y debido a algunas declaraciones, algunos analistas que decían los Cañaris no son indígenas, o si son indígenas, hemos estado en ese debate, la Defensoría terminó diciendo, son pueblo indígena, pero hay la preocupación de que el gobierno estaría como paralizado y no estaría dando los pasos de publicar la famosa base de datos de pueblos indígenas, no es materia de tu sector, pero tú como Ministro del Ambiente eres parte de un proceso de consulta, y entonces quería saber cuál es la opinión del Ministro Pulgar Vidal, cómo avanzamos. A ver, y bien interesante, no está paralizado, dejémoslo en claro, no está paralizado, en realidad si utilizamos el término paralización podríamos pensar que está tan paralizado como un antropólogo que no quiere definir qué cosa es ancestralidad, o sea, en el sentido, claro, es un debate que con Javier hemos tenido a lo largo del tiempo. Yo creo que con la base de datos, primero, la base de datos tiene la complejidad que tiene la discusión sobre la materia de los pueblos indígenas en el Perú, que es una discusión histórica, y tú Javier, la conoce centenaria bastante mejor que yo, yo soy abogado, tú eres antropólogo, esa es tu materia, y tú sabes que eso es bien complejo. Y lo que tenemos que tener en claro es que si bien la base de datos, conforme señala la ley y el reglamento, va a ser la herramienta que permitirá identificar a aquellas poblaciones a ser consultadas, porque así lo dice el reglamento, la base de datos no te resolverá, ni pretende resolver, la cuestión de lo que exactamente determina la existencia o no de un pueblo indígena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te quiero decir? Corrígeme si estoy equivocado, pero entiendo que en el Perú se reconocen más o menos entre 48 poblaciones indígenas amazónicas y 4 andinas. En base al idioma, digamos. En base al idioma, y eso es, digamos, conceptualmente lo que habita en el Perú. Lo que no significa que necesariamente quien esté ocupando un territorio o quien esté ocupando un área del territorio que puede haber estado influido históricamente por estos pueblos, califique como pueblo. Por eso es que la ley y el reglamento te dicen que es pueblo indígena el que cumple condiciones objetivas y condiciones subjetivas. ¿Y cuáles son las condiciones objetivas? Un conjunto de elementos. Que pasan no solamente por lengua y tierra, que pasan por costumbres, que pasan por elementos sociales, culturales, económicos y políticos con continuidad histórica. Además, eso es un reflejo de lo que dice el Convenio 169 de la OIT. Y la historia del Perú muestra que en el Perú las organizaciones que hoy día pueden representar un pueblo indígena fueron reconocidas bajo las formas de comunidades, ¿no? nativas y campesinas. Y antes de llamadas indígenas. Y antes de llamadas indígenas. Y la historia muestra que además la información que más tenemos es información sobre los pueblos de la Amazonía, pero la que menos tenemos es información sobre los pueblos andinos. ¿Ok? ¿Por qué te digo todas estas variables? Porque no necesariamente alguien que puede estar hoy día bajo una forma de comunidad es o no es un pueblo indígena. Hay un nivel, llamémoslo, de probanza conceptual, antropológica. ¿Qué es lo que te quiero decir? Puede haber un campo de dudas. Razonables, llamémoslo. Es por eso que lo que estableció la ley y el reglamento en un artículo clarísimo es las comunidades nativas y campesinas podrán ser reconocidas como pueblos indígenas. Y es también por eso que el reglamento dice la base de datos establecerá los procedimientos para la incorporación. Porque lo que te está diciendo es ahí está donde tú no tengas ninguna duda, dilo. Pero ahí donde tengas duda, establece los procedimientos para que aquel que no se siente representado solicite. Pero por el momento parece que hay más dudas que certezas. Pero las mismas dudas, Javier, que tienen los antropólogos. O sea, yo creo que acá, quitémonos un poco... No, no, no. O sea, acá no hay nadie que tenga la sabiduría absoluta para decir todos estos califican como pueblos y estos no. Pero no somos los antropólogos los que vamos a tener. Es una tarea del Estado. Es una tarea del Estado. Con la colaboración de todos. Entonces, lo que está en cuestión y ya se está concluyendo es tener esta base de datos más los procedimientos. Porque se necesitan los procedimientos para la incorporación. Cada vez que tú vas a obtener algún nivel de reconocimiento del Estado, sea cual fuere, tienes un nivel procedimental. Mira tú, te voy a poner otro ejemplo vinculado a la antropología de los pueblos indígenas. Las reservas indígenas para las poblaciones en aislamiento voluntario o contacto inicial. ¿Tienen procedimientos para su reconocimiento? Sí. ¿Y tienen niveles de Provenza? Sí. Hay dos comisiones que se encargan de la Provenza. Uno, evidencias de que existe el pueblo. Y una segunda comisión, que puede ser la misma, pero que actúa como segunda determinación del área de extensión tal. Entonces, en esos procedimientos es donde ha habido quizás algo de demora, pero que está por resolverse. Pero hay otros elementos que también... Pero los inversionistas... Sí, sí, necesitan esta información. Están, no voy a decir desesperados todavía, pero están preocupados. Y uno lo entiende. También las poblaciones. Y yo creo que ahí tenemos que reconocer un error. Estamos dejando que se cargue la mano, toda la mano en la base de datos. Como si la base de datos fuera a resolver todos los problemas. No, la base de datos... Además, la ley está reconocida en... Perdón, el derecho está reconocido ahí en la ley... Así es. Y en el convenio, ¿no? Así es. Sí, sí. Entonces, porque también una cosa que se señala en el reglamento es que una comisión que se nombrará, y tú no sé si recuerdas el reglamento, no recuerdo el artículo, pero lo decimos, EO 20, una comisión hará un seguimiento al cumplimiento y verificación de la garantía de los derechos de las poblaciones indígenas. Entonces, no solamente hay una base de datos como tarea, hay otras cosas y en ese sentido vamos a acelerar el paso para no generar hoy día... Hubo efectivamente una editorial en el comercio, en la gestión, hace dos días creo que fue en la República, sobre este tema. Y algunos estamos... No está en mi sector, me he atrevido, porque además contigo puedo siempre discutir este tema con mucha tranquilidad. Tú eres antropólogo, además, y creo que se entiende un poco las dificultades que hay detrás de esta base de datos, pero dejémosle cargarle la mano la base de datos, porque la base de datos no va a ser la tabla de salvación en una discusión que en las cátedras y en las facultades de antropología son discusiones no cerradas. Bueno, son 100 años de discusión o 200. Así es. Manuel, tú has estado viendo el tema de la consulta del lote 191, ¿lo dije bien? El ex lote 1AB. Bueno, ahí todavía no hay una... O sea, hay un ofrecimiento de que se haga ahí una consulta. Pero si estamos viendo, quizás no hablemos personalmente, el ministerio, ahí están las mesas, la mesa de diálogo sobre el tema de las cuatro cuencas, el tigre, el pastaza... Sobre eso tenía una pregunta. Hace poco algunas organizaciones indígenas informaron que se había producido ya, habían tenido una reunión acá en Lima, y que el ministerio les había presentado ya un informe sobre la situación de la contaminación. Sin embargo, el informe todavía no es de público conocimiento. Ahí quisiera un poco una precisión, ¿no? No, no, no es que no sea de público conocimiento. No sé si no esté colgado en las webs. No, no está publicado, claro. Pero está en las manos de las poblaciones. Esa es una experiencia bien interesante. Sí, eso quería... O sea, se ha determinado que hay contaminación en la zona. Así es. Mira, aquí estamos hablando primero de cuatro cuencas, ¿no? Estamos hablando del tigre, el pastaza, el corrientes y el maraño. Y se ha ingresado solo a una, ¿no? El ingreso programado a las otras tres se estima se reiniciará en abril, porque es temporada de lluvia. Pero, y no solamente hay el ingreso de las cuatro cuencas, sino a su vez hay mesas. Una mesa ambiental, que es la que está haciendo todos estos monitoreos, y una mesa de desarrollo, una mesa social, ¿no? Que está habiendo ahora. Es una suerte de pre-consulta. Efectivamente, no, no, no. Es una atención, una demanda. Yo creo que también esa es una mesa interesante. Es una atención a una demanda donde lo que las poblaciones reclamaban, creo que con razón es, señores, aquí tenemos problemas y nadie nos está prestando atención. Hemos ido como gobierno a ver exactamente qué está pasando. Efectivamente, de la visita a la zona, se ha determinado existencia de pasivos no remediados. Pasivos no declarados. Clarísimo lo digo. Se nos ha salido en los medios y somos conscientes. Que nos está llevando, además, a adoptar acciones sobre tener estándares de calidad ambiental de suelos. Tenemos a el OEFA, que ya sancionó a la empresa. Estamos determinando una competencia precisa, que era imprecisa, del OEFA, para que sea el OEFA el que entre a verificar que se cumpla con la remediación. Pero hay, a su vez, otros problemas que pasan, por ejemplo, por un mal funcionamiento, por falta de mantenimiento de la escasa infraestructura sanitaria de las comunidades que habitan en la zona. Las bombas que no funcionan y, en consecuencia, también hay un problema de contaminación causado por residuos domésticos. Yo he tenido una coordinación con el Ministro de Vivienda y se va a hacer un ingreso para ver qué medida de corto plazo se puede adoptar para revertir esta situación, porque definitivamente hay un problema. Lo interesante, y con esto termino esta reflexión, es que eso se le presentó a las federaciones. Este es un acto de absoluta transparencia. Esto es lo que hemos verificado. Estos son los resultados de DIGESA, del OEFA, de la ANA, y esta es la manera como tenemos que empezar a revertir la situación. La ambiental ha avanzado con sus monitoreos. La social todavía está identificando los planes de trabajo. Esta social, con sus acciones, debiera ayudar mucho a revertir lo que está pasando desde un punto de vista ambiental. Te vuelvo a hacer la pregunta. Sin embargo, estos procesos toman su tiempo y entran en colisión o en tensión con los tiempos de la inversión. En este caso, o en general, en los demás, porque también están preocupados por el SENACE, están preocupados por el ordenamiento. Pero, ¿tú ves en los inversionistas disposición a tener paciencia en procesos que probablemente van a ser más largos de lo que se pudo haber pensado, por las debilidades que hay o que han existido, por la poca presencia del Estado, por los problemas que estamos conversando? ¿Crees que los inversionistas van a esperar? ¿Cómo es esto? Yo no creo que los inversionistas, en primer lugar, y esto es algo que también vengo repitiendo últimamente, yo personalmente no creo que los inversionistas tomen decisiones que pasen por retirar sus inversiones del Perú, ni por una causa ambiental, ni por una causa de cultura. Los inversionistas, cuando uno ve todos los estudios que se han hecho sobre qué es lo que más les interesa a un inversionista cuando llega a un país, lo primero que te dicen es estabilidad jurídica de sus inversiones, reversión, o sea, reversión, ¿cómo se llama? La transferencia de capital, la repatriación de capital, no sé si ese es el término correcto, lo ambiental, eso está más abajo, no es que no les interese, pero toma tiempo, digamos, toma tiempo. A lo que voy es, talismán, se va del Perú, ¿acaso talismán se va del Perú por una cuestión ambiental? No, talismán se va del Perú porque había adoptado una decisión desde su casa matriz para jugar en las grandes ligas con un tipo de operaciones, sobre las cuales luego tiene que revertir porque se da cuenta que no le genera la rentabilidad que le permita competir con los grandes. Dicen, no, marcha atrás, dejamos este negocio. Hay otros casos de empresas como Goldfield en Moquegua donde decide cambiar su método de explotación y no por una razón ambiental, por una razón probablemente de la manera como se presenta el yacimiento, por una razón de la rentabilidad que le genera la operación u otra. Yo creo que... Pero alguna preocupación hay. Claro. Uno lee los editoriales... Pero entonces, ya te voy a hablar en positivo. O son los voceros este oficioso. Correcto, pero te voy a hablar en positivo. Este gobierno ha dado más avances en regulaciones ambientales que los últimos gobiernos. Tú saca tu línea, Javier, de cuándo son los últimos reglamentos ambientales antes de los dictados en este gobierno. El último, si no me equivoco, reglamento ambiental fue integral el año 97, el industria manufacturera, el 2008 porque se tuvo que modificar el de exploración minera y de ahí para adelante no hay más. En este gobierno hemos dictado cuatro reglamentos ambientales de agricultura, hemos dictado el reglamento ambiental de vivienda y el día de ayer ha salido publicado el reglamento para residuos de la construcción, también del sector vivienda. Y tenemos en cola, vinculados al sector transportes y comunicaciones, la actualización del reglamento ambiental minero. O sea, nos hemos dedicado a tener el marco normativo que por décadas no se había actualizado. Por décadas, no estoy hablando de hoy día. No se había actualizado por décadas los reglamentos ambientales sectoriales y había sectores que no tenían normas. Entonces, cuando el ministro Castilla habla de un shock que permita cambiar todo este tema de la tramitología, lo que pide, y es bien interesante, pues la primera vez que se produce una alianza tan fuerte, dice que los reglamentos ambientales existan, que todos sepan a qué se tienen que someter desde un punto de vista ambiental. Porque es mejor tener la norma a no tenerla y someterse a la arbitrariedad de algún funcionario. Yo creo que estamos trabajando en ese sentido bastante bien. Manuel, se nos cedió el tiempo, pero queríamos hablar de la minería informal. Yo no sé si tienes cinco minutos más, porque lo que ha salido en algunos medios es que el gobierno sigue postergando la formalización y que está respondiendo a las presiones de los mineros informales. Por un lado ha salido esto y por otro lado ha habido una declaración bastante fuerte del ministro del Ambiente hablando de estos mafiosos chinos y de otros países que están inundando el país. Y la noticia más ha rebotado en medios internacionales también. La batalla contra la minería ilegal, no contra la artesanal, contra la ilegal. ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? Cuatro ideas muy cortas, porque sé que se acabó el tiempo. La Defensoría del Pueblo en su informe presentado la semana pasada reconoce que entre 9 a 11 meses de vigencia y las normas dictadas por este gobierno, porque recuerda que se dictaron entre febrero y abril del 2012, estamos hablando de 9 a 11 meses, se ha avanzado 66%. Incluso las noticias del día siguiente es un aceptable avance. O sea, 66% para un marco nuevo de formalización. Un primer elemento. Segundo elemento, no hubo ninguna prórroga. El proceso de formalización debe concluir con empresas que ya están encaminadas en abril de 2014. Pero ¿qué ocurría? Este es un proceso con etapas. La primera etapa, la declaración de compromisos. Ya se venció, no se extendió el plazo ni un día más. Ya se venció, ya se sabe que se trabaja con un universo. La siguiente etapa es el contar con un derecho minero. La subsiguiente es tener autorización de ingreso a la tierra. La subsiguiente es autorización del agua. La otra es instrumento gestional mental correctivo. Y finalmente, autorización de inicio o reinicio de operación, que ya en abril de 2014 todo este universo debiera tener. El que no entra, el que no va pasando los filtros, debe ser interdictado y retirado. Ese es el principio. ¿Qué han hecho estos decretos supremos dictados hace más o menos una semana? Establecer dentro del plazo, porque no se ha prorrogado abril de 2014. La fecha de abril de 2014 se mantiene. Inamovible, se mantiene. Establecer algunos plazos que no hayan sido fijados. En consecuencia, se ha adecuado el procedimiento dentro del plazo mayor para que todo esto se cumpla. Y respecto al tema de ciudadanos extranjeros, y no mencionaré más el tema de nacionalidades, porque siempre puedo generar sensibilidad, generar susceptibilidades. Lo que sí puedo decir es que hay muchos ciudadanos extranjeros que están intentando utilizar huecos de la ley, como por ejemplo pedir un petitorio, pero a su vez presentar declaración de compromiso el mismo día. O ingresar gran maquinaria, como si uno fuera un pequeño productor minero, cuando con esa inversión queda clarísimo que no lo es en Madre de Dios, en Huánuco, en La Libertad y en muchos otros lugares, y queremos cortar eso. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en temas de acciones de interdicción. Pero lo último que te quiero decir, y esto sí es una opinión personal en la que trabajaré para que estemos todos convencidos. Yo creo que el régimen tiene que cambiar y que no deben haber concesiones de beneficio, es decir, metalurgia minera, estos que hacen flotación, exhibiación, cianuración, que entren a la categoría de pequeño productor minero. Como dije hace poco en una entrevista radial, esas deberían estar todas en el régimen común. O sea, a nadie se le ocurriría promover una pequeña empresa de energía nuclear. O sea, no hay pymes de energía nuclear en el mundo. Yo tampoco creo que deben haber pymes o pequeña minería que te haga metalurgia. El que te hace metalurgia tiene que estar en el régimen común, tiene que cumplir todas las reglas ambientales y tiene que ser fiscalizado por el OEFA y no por los gobiernos regionales que no tienen la capacidad de hacerlo. Vamos a invitar pronto a un grupo de periodistas, te invitaré Javier, a un sobrevuelo a la zona de Chala y Nazca para que vean la catástrofe que está haciendo eso. Hay entre Chala, Nazca y Yauca, donde en Yauca está la Itaruma, 51 o 52 plantas de beneficio. Una nomás es formal que es titán, dos que están caminando bien, el resto no. Muchas están actuando sobre derechos agrarios. Hay una que tiene su instalación atrás de un grifo que le sirve de fachada. Entonces, no dejan entrar a la autoridad regional. Ahí tenemos que controlar fuertemente porque es el procesamiento el que te acopia. Es en esas plantas de Nazca y de Chala que llegan las rocas de Piura, de la libertad, de todo el país. Y para terminar, el trabajo con los gobiernos regionales en este tema, porque ellos tienen competencia, ¿cómo están dando? Hay casos de gobiernos regionales que muestran mucha disposición. Hace poco estuve con el presidente Murgia de la libertad. Él está intentando establecer un filtro, tratando de lograr que se generen los contratos de explotación entre quienes están en una concesión minera que tiene un titular grande. Por ejemplo, Marza, tengo entendido que Horizonte también va a entrar en estos contratos de explotación, que hace que estos se extraigan y el proceso se hace en la planta de la grande. Entonces, ahí finalmente se ordena un poco. Eso se da en la libertad. Y otros, donde en Puno hay 10.000 declaraciones de compromiso y punto. Y la gente hay hasta menores de edad con declaración de compromiso y nadie le ha hecho un trabajo de filtrado, nadie ha verificado si estas personas existen. Entonces, donde se requiere una mayor voluntad de los gobiernos regionales para trabajar. Nosotros estamos dando asistencia técnica, trabajando en capacitación, en instrumentos de gestión ambiental correctivo. Pero esta es una tarea, Javier, de las más duras, el tema de la minería ilegal. Además, está entrando ya a niveles delictivos y hay muertos. Este señor que mataron en Madre de Dios, que tenía una mochila con, no me acuerdo cuántos kilos de oro. En Puno también han aparecido muertos. Sí, no. Bueno, en Puno... Si a esto no le ponemos un pare, si no nos ponemos firmes, esto se escapa de las manos. O sea, la minería ilegal, yo lo dije en la presentación ante la Defensoría del Pueblo, merece un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional para que todos sepamos que no la podemos admitir. O sea, que no podemos admitir a esta gente que sobre otros derechos hace lo que le da la gana. Los relaves se tiran sin ninguna geomembrana, pasan de una fosa a otra. Qué pena que no traje fotos porque los hubieras podido colgar en el portal de fotos aéreas de las plantas de Nazca. Esas solas fotos explican el problema por sí solo. Manuel, muchísimas gracias. Se han quedado varios temas en agenda. Seguramente vamos a volverte a invitar. Y solo para terminar un segundo, me permite comentar rápidamente los libros de la semana. El Fondo Editorial de la Católica que dirige Patricia Arevalo me ha enviado tres publicaciones excelentes. Razones de Sangre, de Gonzalo Portocarrero, una nueva edición de este libro que ya es un clásico del estudio sobre violencia política. Un texto de historia de un personaje fascinante, Úrsula de Jesús, una mística negra del siglo XVII, escrito por Nancy Van Deusen, que además tiene algo que a mí me ha gustado. Trae un CD con los documentos sobre los cuales se trabaja el texto, que a veces uno no puede acceder. Y por último, hablando de temas de pueblos indígenas, Voces Xihuilu, 400 años de resistencia lingüística enjeberos de Pilar Valenzuela. Ellos son pueblos indígenas, no hay mayor discusión en ese tema. Y eso ha sido todo por hoy en El Arriero y nos vemos la próxima semana con alguna nueva entrevista, como siempre, en estos horarios móviles que tenemos ahora entre 5 y 9 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!